Las viviendas localizadas en Segeda 1 son en su mayoría de una sola planta asentadas en el manto natural. Los suelos eran de arcilla, excavados en el terreno para conseguir una superficie uniforme. Los muros se asentaban sobre un zócalo construido principalmente en piedra caliza y cuarcita, alzando las paredes con adobe o tapial. Asimismo con estos materiales constructivos se realizaban los tabiques interiores para separar las estancias. Los hogares de cocina se ubicaban en el centro de la estancia principal. Estos se caracterizaban por ser taonas estructuras en forma de U, realizadas en adobe y barro que permitían mantener un fuego directo constante sobre el que se colocaban los pucheros y ollas de cocina. Frente a ella disponían una placa de hogar sobre las que colocaban las brasas para asar carne o cocer el panácimo sin levadura. Con el fin de conservar, proteger e higienizar los espacios, como mejorar la estética, se aplicaba sobre los muros capas de cal o yeso, material del que disponían abundantemente en el entorno. En algunas viviendas se ha conservado la existencia de un zócalo realizado con humo negro. El peso del techo se repartía en vigas de madera que se apoyaban sobre los muros y los postes verticales. Luego se cubría con una trama de ramaje y sobre ésta se compactaba una capa de arcilla y humus, sobre la que crecería hierba de modo natural, ayudando a crear una capa sólida e impermeable que se mimetizaría estacionalmente con el entorno. No se ha documentado el sistema de salida de humos de estas viviendas. El hollín servía de insecticida y de impermeabilizante para el techo, quedando probablemente un nivel de humo retenido por encima del nivel de la puerta y ventanas. En las viviendas más lujosas tuvo que existir una salida de humos para evitar los molestos olores.